Juárez Music Perú, lo mejor en cumbia, en HB Diles que deje de amarme, si sabes que estoy loco por ti Corre que entregaste tú, que pasé el tiempo así, diciendo que tú me querías Corre que encuentras así, con mi sincero amor, dejaste ir, no me enamoraste por corazón Y diles que deje de amarme, si sabes que estoy loco por ti Corre que entregaste tú, que pasé el tiempo así, diciendo que tú me querías Corre que encuentras así, con mi sincero amor, dejaste ir, no me enamoraste por corazón Corre que encuentras podrá Corre Con la gente de Trujillo Vámonos para Trujillo Que chévere, que bonito Váyanos Oye Chacón La gente de Vegeta Amiga Robles Dives que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Por ti me digas de ti Que más el tiempo así Diciendo que me querías Por ti me digas así Con mi sincero amor Venga a seguir Con mi enamorado corazón No lo olviden, voy Para mis amigos de Trapiche La gente de Trapiche es un presente Familia Turista Oye que bien ¿Qué dicen las mujeres? Mujeres se cansaron No se escuchan Mujeres se cansaron Más fuerte Un grito chicas Un grito Mujeres Aquí En el Perú Habrá hombres fieles Hombres sinceros Hombres cachudos Alza las manos Alza las manos Alza las manos Alza las manos Si tú quieres gozar Y toma Y toma Y toma Toma Saluda Así Y que siga la alegría, que siga el sabor que llegó, que llegó, que llegó, que llegó la primera para ti, para ti, para ti Ya, sigue, sigue Vamos a ver si, con esa linda canción para todas las que te vamos a vivir en todo el Perú Si te gusta la sociedad privada, levanta la mano Tómese a los hinchas de lobo ¡Sociedad! Éxito Solo pensé algo a la familia López Herrera, que está presente esta noche Se han venido de guacho, de regga ¡Bye, bye! Oye, Lobito, la gente de Barranca también está presente ¿Dónde está la gente de Barranca? Ahí está Rosano, gracias Para la Crespita, Solal, para su hermana La Soterita, la Soterita No puedo, no puedo olvidarte Te quiero más y más Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir No puedo olvidarte, te llevo en mi corazón Sin ti no puedo vivir Ven, 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 dame tu amor Ven, que necesito de tus besos De tus caricias, para que me haga sufrir Ven, 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 dame tu amor Ven, 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 ven